Ya llegamos a la primera vez que vamos a venir aquí en el Los Angeles Brewing Company Bar Vamos a ver el partido de Real Madrid, muy labrando Hola Aquí están las instalaciones El nuevo TVении Suscríbete 1, 2, 3, 4, 5, 5 amig 복es solo para la madre de mis fans. ¡Gánate un gol! ¡Uruguay! ¡Felicido! ¡El primero, el primero! ¡Felicido! ¡Está... ¡Felicido! ¿Qué chocaron? ¡Felicido! ¡Felicido! ¿Qué piensas de nuevo lugar? ¡Va a ver el gran museo! ¡Es increíble! ¡Va a ser llenado por el clásico! ¡Elisa es ahí! ¡Andrés! ¡Felicido! ¡Felicido! ¿Qué piensas de nuevo lugar? ¿De dónde? ¿Qué piensas de nuevo lugar? ¡Excelente! ¿Ustedes? ¿Qué piensas de nuevo lugar? ¡Sí! Bueno, y pasó el Gran Madrid 1 a 1 en el primer día de la temporada en el partido no somos los de la PIA no somos los de la PIA ¡Felicido! ¡Felicido! ¡Felicido!